Buen día, mi amor. Buen día, mi amor. Buen día. Seguimos de largo. Buen día, mi amor. Buen día, mis amores. ¿Cómo andan? Buen jueves a todo hábito. Arrancamos este jueves con todo, ¿eh? Qué lindo volver a vernos. Ya están saludando acá a la comunidad de YouTube. A ver quién anda por ahí. Ay, Gabriela, buen día. Buen día, comunidad, dice Marta. Buen día, Laura. Buen día, Juan y a todos. Ay, Gabriela, ya me están spoileando el invitado. Buen día, mi amor. Excelente jueves, dice Nati, acá en YouTube. Adri, hola, Lau, mi nutri hermosa. Buen día. Aquí la de la inflación, inflamación, que tampoco era así. Todo mal, entendí, con la genética. Menos mal que estás vos para explicarnos. Qué linda, Adri. Bueno, ayer tuvimos un programa espectacular hablando de genética. Nos reíamos con Adri porque ella pensaba que te detectaba la inflamación, esa inflamación de la panza. Y bueno, tenemos el cortecito de ayer. Y hablábamos de la inflamación silenciosa. A ver qué tenemos. El genético lo que nos ayuda es a entender. Con esa información genética, conociendo a la persona, porque los hábitos nunca se excluyen de esto. Y también viendo cómo está actualmente, ¿no? Con un laboratorio. Entonces, cruzando toda esta información, es lo que se llama nutrición de precisión. Pero la mayoría de las análisis... Espectacular. Vean el programa de ayer, si no lo vieron, porque realmente aprendimos un montón. Y Adri me comenta en el ril que subí. Dice, yo pensaba que era la inflación. No, no, no. O sea, la inflación, viste, nos absorbe. Por eso nos reímos. Explico el chiste, chicos, porque si no es un chiste interno. Bueno, Tana dice, buen día. Genia, feliz jueves. Gracias por todo lo que compartís. Hermosa, hermosa comunidad. Yo feliz de enseñarles. ¿Saben lo feliz que me pone poder compartirles? Conocimiento mío y conocimiento de otras personas grosas que vienen y van pasando por acá y nos van enseñando, ¿no? Tenemos una... Estamos haciendo una maestría en nutrición, chicos. Acá, ¿qué dicen? Buen día, Nay. Buen día, sabores intensos. Estaba con la propaganda. Ay, sí, yo sé que en Twitch hay propaganda. Pero bueno, no. Si yo supiera, me quedo callada durante ese tiempo. Pero les juro que no sé. Bueno, buen día desde Praga. Arranca nuestra comunidad internacional. Buen día desde Ecuador. Vamos, ¿dónde están todos? Buen día, Samantha. Dice, buen día. Gracias por tanto. Qué lindo, qué lindo. Me encanta. Tanto amor. Tanto amor. Bueno, así que ayer tuvimos programa de genética. Clase magistral de nutrición y genética. Y hoy vamos a la introspección, ¿sí? Acuérdense que siempre hablamos. Alimentación, ejercicio, descanso, salud emocional. Y hoy nos vamos a meter ahí de lleno con eso. Así que estén atentos. Quiero que pregunten todo. O sea, hoy necesito que participen, ¿eh? Porque realmente vamos a poder sacarle el jugo cuando tantas veces me hacen esas preguntas que yo no sé, tengo como hasta cierto alcance. Así que por eso traje a mi tocayo de apellido. Él se llama Juan Martín Romano, es médico especialista en nutrición y trabaja la alimentación consciente. Tiene un libro que se llama Comer despierto, que se lo súper recomiendo. Y vamos a ver si podemos sortear en esta comunidad. Después vamos a ver cómo lo hacemos. Pero bueno, le damos un aplauso, Juan. Gracias por venir. Qué lindo. No, encantado. Encantado, Laura. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, muy feliz de compartir el encuentro de hoy, la charla. Qué lindo. Acercate un chiquitín con la gente. Poder compartir este encuentro hoy. Y bueno, acá, dispuesto a contestar a las dudas. Qué lindo. A seguir aprendiendo. Bueno, me encanta esto. ¿De dónde surge este comer despierto? Tu Instagram también se llama así, ¿no? Ahí está, lo tenemos en pantalla, arroba comer, guión bajo, despierto. Comer despierto es la propuesta de llevar la alimentación a un plano de plena conciencia. Comer, sabemos que es una actividad fundamental para la vida. Pero los humanos encontramos esa disquisición de utilizar la comida para provocarnos placer. Y también comemos para apaciguar estados emocionales intensos. Entonces, acá es cuando se pone bravo. Porque, repito, si bien todos entendemos si podemos llegar a ser obedientes o los nutris, pretendemos que nuestros consultantes sean obedientes cuando nosotros les formulamos un plan de alimentación, después descubrimos que las personas, ¿sabes, Laura? Ahora que más del 60% de las personas nos dirigimos a la comida y no es por hambre. Más del 60% de las veces. Es decir, comemos claramente para apaciguar estados emocionales intensos. Que no me refiero únicamente a la tristeza o a la ansiedad. Muchas veces... Puede ser alegría. Exactamente. Imagínate ahora que se viene el Día de la Madre, ¿no? Obvio, compartimos. O sea, siento que la... O sea, pero vos ves mal que la comida sea parte como de ese, no sé, de la celebración o esto que decías del placer. Absolutamente no. No, no, no. En nuestro sistema de gratificación, en nuestro cerebro, está justamente la promesa de que comamos algo rico para generarnos ese estado de bienestar, de placer. Lo que nos está ocurriendo con esta tremenda epidemia de ansiedad, ¿no? De depresión, en la que estamos atravesando en este siglo XXI. Las personas cada vez más se están volcando a la comida, insisto, como ansiolítico, ¿no? Claro. Como un lugar para anestesiar esas intensidades. Que, lastimosamente, la comida, como todos sabemos, está promocionada por la industria alimentaria, a veces desmedida, y a veces que, específicamente, hacia la población más joven, ¿no? Me refiero a los nenes, que terminan comiendo comida chatarra, creyendo que es la fórmula de la felicidad. Sí, totalmente. Entonces, como que el problema sería cuando todo el tiempo estamos queriendo tapar con comida nuestras emociones o canalizando nuestras emociones con comida. Sería algo así. Como que sentir placer al comer no está mal. No, no está mal. Esta invitación que hacemos, que hago con Comer Despierto, es justamente volver a sintonizar con las señales biológicas nuestras de hambre y saciedad. Olvidadas para mucho, ¿no? Pero sí, esto... Parece tan simple. Y bueno, pero tenemos que volver a lo simple. Hoy, en este siglo XXI, de nuevo, tan espeluznantemente lleno de estímulos y de distractores, que estamos todo el tiempo hacia afuera, tenemos que empezar a sintonizar más con las sensaciones. Y estas son las invitaciones que hacen todas estas prácticas contemplativas, ¿no? Qué lindo. Bueno, vayan preguntando si quieren, ¿eh? Qué lindo estar en vivo. La lao, llegué. Eso soy yo. Emoción. Pura emoción con la comida. Mira, ¿qué más dice? Me encanta este tema. A ver, ¿dónde puedo hacer mindfulness en Villa del Parque? Gracias. Bueno, espera. Vamos a meternos de lleno en esto, porque bueno, vos trabajás... Primero, me encantaría saber, como médico, o sea, vos estudiaste medicina... Bien. ...y te formaste en nutrición... Sí. ...y cómo empezaste a insertarte en este mundo del mindfulness. Ok. Sabés que desde chicos, desde mis primeros recuerdos, yo sufría de trastornos de ansiedad, ¿no? Pero en esa época no se hablaba de inteligencia emocional, que alguna persona sintiera vergüenza, o se sintiera inadecuado, o se sintiera con ansiedad justamente, era algo que se ocultaba, se tapaba. Y es todo lo contrario que hoy se propone para poder gestionar bien los estados emocionales. En ese entonces yo ya era grande, y en el 2008, recién en el 2008, haciendo terapia, me presentaron esta terapia. Sabés que esta terapia está revolucionando la psicología. Sí, tremendo. Porque hay mucha evidencia. Exactamente. Vos, si querés, googleás mindfulness y te encontrás con un montón de papers y un montón de artículos. Y cada mes, desde las universidades más conocidas, desde Harvard, desde Stanford, desde Cambridge, se apoya y se recomiendan estas prácticas de la atención. Comencé con un camino personal, ¿no? Para poder manejar, aprender a regular mi propio estrés y ansiedad. Y ahí, como me contás, ya siendo nutricionista, yo dije, pero acá hay una buena herramienta. Después descubro que esto está desde la Universidad de Harvard, en este momento también, ya desde hace más de 10 años, se viene alentando. La práctica de la conciencia, de empezar a distinguir y empezar a, si lo necesitamos, cambiar nuestra relación con la comida. Así que empezaste por algo personal, a meterte en este, a descubrir el mindfulness y estamos, ahí estamos. Vos mirate ahí que cualquier cosa estamos, estamos acomodando. Ahí estamos, ahí está. Ahí está bien. Si se traban las rueditas, ahí va, ahí estamos bien. ¿Qué te iba a decir? Así que eso, empezaste como algo personal y bueno, y lo llevaste al consultorio. Exactamente. A muchas personas que empiezan a conocer con la práctica. A ver, yo era de esas personas que me hablaban del yoga y yo decía, es una taradez. Me hablaban del canchí y vos decís que esta gente no tiene nada que hacer. Hasta que te pasa y lo necesitas y te das cuenta que las personas decimos a veces, no puedo parar de pensar, no puedo controlarme, ¿no? Me siento desencajado. Y ahí fui, empecé con unas prácticas de yoga y eso se vino en mindfulness y esto, empezar a conocerse más, empezar a autorregularse, que de eso se trata la práctica. Bien. ¿Qué sería? ¿Qué es el mindfulness? ¿Y puede el mindfulness ayudarnos a controlar la ansiedad? La gente me dice, tengo ansiedad. Laura, ¿cómo por ansiedad? Si puede el mindfulness definitivamente sí. Y como en un proceso de cambio, de cambio, de una persona se establece y quiere cambiar, justamente esto es un camino que va a llevar tiempo, pero que necesita que la persona pueda ser conocedora de sí misma, ¿no? Empezar a prestarse atención, conocer sus tendencias, sus impulsos, sus creencias, sus patrones cognitivos, sus emociones, ¿no? Cuando digo emociones son estos impulsos que nos arrebatan y que muchas veces nos secuestran y nos controlan y no sabemos qué hacer para poder controlarlas. Muchas veces nos volcamos a la comida, en el mejor de los casos, entre comillas, ¿no? Sí, totalmente, sí. Ahora, la comida, como a diferencia de las drogas, ¿no? Que eso siempre lo hablamos. Es como, siento que a veces es más difícil porque vas a seguir conviviendo y vas a seguir, o sea, no digo que sea más difícil por el patrón de recompensa y lo que genera la droga, ¿no? Pero la comida la tenés siempre y la comida está constantemente, ¿no? Y la comida tiene este aditamento que es el amor, ¿no? Nosotros comemos esa comida que nos hacían en casa. O sea, fíjate, cuando uno se siente mal, lo primero que busca es ahí, ¿no? Lo que comíamos en los primeros momentos, qué sé yo. A mí tomar leche me hace mal, pero yo igual, insisto, si me siento así medio bajo, yo quiero tomar la chocolatada tibia con las tostadas. Sí, sí, a mí me pasa cuando estoy enferma que quiero tomar sopa y me hace acordar que cuando yo estaba enferma me dejaban estar en la cama de mis papás y es como que hacía el reposo en la cama de mis papás y tomaba sopa, no sé. Es como que la sopa para mí es como algo reconfortante. Insistimos, comer llevados por el recuerdo, ¿no? Por esta causa emocional, por el amor, que digo, voy a recordar esa comida que me hacía mi abuela, no está mal. Lo que sucede es cuando esto ya empieza a ser desadaptativo y la persona tal vez no se da cuenta, ¿no? Pero recurre todo el tiempo. Habrás escuchado vos en las consultas que las personas dicen que la única fuente de placer que conocen en la vida es comer. Sí, además te lo dicen como, y bueno, ¿qué querés? No fumo, no me drogo, no tomo gaseosa, capaz que te dicen, pero me gusta comer, ¿no? Sí, pero bueno, esto deviene en un trastorno alimentario, ¿no? ¿Qué pasa con el trastorno de atracón? ¿Se puede trabajar desde el mindfulness también? ¿O trabajás con estos casos? Sí, justamente, el trastorno por atracón es la entidad, este trastorno alimentario que esta práctica demuestra más beneficios, ¿no? El trastorno por atracón justamente deviene por, no digo que sea en todos los casos, ¿no? Pero mayoritariamente personas, muchas de ellas excedidas de peso, que buscan poder bajar de peso, entonces empiezan la eterna restricción. Empiezan a restringirse, encima, en el momento que surge una emoción intensa, aflictiva, del estilo tristeza o sentirse inadecuado, como lo vive la persona con mucha vergüenza, se atraca, come desmedidamente, pero lo hace a escondidas. El trastorno por atracón ocurre en aquellas personas, por definición, quienes lo hacen al menos una vez a la semana en los últimos tres meses. Una persona que siente que no puede parar de comer, que se siente esclavo, atraído por la comida, y las cantidades de alimentos que ingieren son desmedidos para lo que un ser humano habitualmente está acostumbrado a hacer. Totalmente, porque está bueno aclarar esto, porque muchas veces se habla, ¿no?, de me atracó o no, me atracó, ¿no?, pero el atracón es realmente una cantidad desmedida de comida y con una frecuencia, y hay también un sentimiento de culpa posterior, me imagino, y toda una cuestión emocional que acompaña. Exactamente, hay una sensación de arrepentimiento, de profunda culpa, y después, de nuevo, ¿no?, empezás con el ciclo de restricción. Claro, o sea, la restricción es una parte clave del atracón, ¿no? Sí, por eso, bueno, este movimiento tan enorme que está habiendo no dieta. Claro, claro, sí, 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 porque sabemos que, yo una vez dije, hice un video, me acuerdo, diciendo, el atracón es producto de la restricción. O sea, el video era solo eso y es como un título fuerte, pero realmente, obviamente que hay todo un componente detrás, y sí, es un trastorno alimentario y está documentado de qué manera, pero si no existiera la sensación de querer restringirse, digo, te atraconás porque sentís que eso no deberías comerlo, y entonces donde empezás a comer uno no podés parar, tiene un poco que ver con eso. Te atraconás porque la promesa del alimento inmediato, ¿no?, la gratificación inmediata que nos propone el alimento es calmarnos. ¿Sabés qué? Esto, cuando yo me enteré de esta situación fisiológica nuestra, los humanos, cuando tragamos, el hecho de tragar, nos relaja un montón, dispara la respuesta de relajación. Vos fíjate, este conocimiento lo tenemos que tener, ¿no?, porque acá es cuando uno sabe, tragar en lo inmediato provoca placer, y eso es lo que nos seduce, y eso es lo que uno va a buscar, además de tragar, masticar, y el saboreo. Porque viste que cuando, no sé, no podés comer, no sé, tenés que hacer una dieta líquida por X motivo, o estás mal de la panza, y es como que necesito masticar algo, ¿no? Exacto, el crunch. El crunch, o sea, eso también. Sí, lo que digo, comer en lo inmediato ese placer, y muchas personas desadvertidas recurren a la comida para generar ese alivión, ¿no? Pero después, sin ninguna duda, cuando pasaron esos 20 minutos que uno se siente hinchado, que uno siente que no puede casi respirar cómodamente, aparece el arrepentimiento, la frustración, la profunda tristeza, ¿no? Y tengamos en cuenta que estas entidades, los trastornos por atracón, ocurren especialmente en personas con desequilibrio emocional, ¿no?, con depresión. ¿Y se puede curar? Si se puede curar, mira, yo soy de la idea que uno siempre va a tener la tendencia, ¿no? Sería mágico la varita que nos invita a decir, olvídate, no. Con esto te voy a curar, con el Mindful. No, pero definitivamente tengo la alegría de tener pacientes que me siguen agradeciendo y me siguen escribiendo y contándome los cambios que pudieron lograr, en la medida de que, primero, esta gran invitación, diferenciar lo que es emociones de lo que es hambre, son cosas distintas. Están muy juntitas. Sí, totalmente. Están bien pegaditas. Si uno está restringiendo, ¿no?, el cuerpo en su salvataje va a generar la sensación de hambre, desesperada. Y si encima esto ocurre una situación emocional desafortunada, está ahí, la tormenta perfecta para que uno, sácate. Total. El Mindfulness, la práctica de la atención plena, nos propone, entonces, empezar a entrenarnos para sintonizar con estas señales biológicas de hambre y de saciedad, que todos las tenemos. Si las tenemos olvidadas, bueno, no les prestamos atención, pero están. Y después, reconocer nuestros estados emocionales y aprender nuevas maneras de gestionarlos. Para muchas personas, no digo que esté mal, pero la única forma que aprendieron fue comer. Pero hay otras formas. Hoy en día se habla de hacer respiraciones profundas, yo lo llamo la práctica de la pausa sagrada, o hacer cualquier otra actividad que a uno también le genere placer y que no sea solamente comer. ¿Qué puede ser eso? Ay, me olvidé de poner en el Instagram, pero qué quiero poner, aunque sea tarde. Ah, y tengo un video, ¿sabés qué? Me quedé pensando, hay un video de Oriana Sabatini que hablaba, se los voy a mostrar, chicos, se los voy a mandar. Dame un segundo. Que hablaba del atracón, me lo mandó una amiga, a ver, estuvo en un programa, en un streaming que no es el nuestro. Ay, esperá, porque lo tengo, acá te lo mando, a ver, ¿lo tienen? A ver si lo podemos pasar y a ver, quiero que me comentes esto. Porque habla del atracón ella y justamente de esto que decías, si se cura, no se cura, cómo. A ver, ¿lo tenemos? Ah, ok, si no te lo busco. Uno de los aspectos fundamentales que propone la práctica es, esta tendencia a tener este comportamiento es muy inserta, está muy incrustada dentro de nuestro cerebro, ¿no? Cómo aprendimos a manejarnos. Por eso lo que propone la práctica, que es súper oriental, el mindfulness, tiene sus orígenes en Oriente, lo que propone es llenarnos de amabilidad hacia nosotros mismos. Para nosotros occidentales eso parece ridículo. Sí, total. Pero los cambios ocurren cuando nos tenemos paciencia, cuando nos acompañamos y cuando nos tratamos con afecto y cariño. Por eso, ¿sabes qué? Hay entrenamientos específicos de mindfulness para cultivar la autocompasión. La autocompasión significa ser amables con nosotros mismos. Sí, qué difícil que es, ¿no? Cuando uno, como las cosas que uno se dice a sí mismo. Trastorno de atracón. Nada, viste, también muy, muy, muy loco que cuando estaba siendo aliado, que interpretaba a una chica con trastornos alimenticios, estaba tipo de atracón en atracón en atracón. O sea, el personaje que ella interpretaba tenía trastornos alimenticios. Claro que... Y vos tenés tu vida en paralelo también. Sí, y de hecho era muy loco porque, qué sé yo, yo me acuerdo patente de todo esto, no sé, habían episodios donde Azul, mi personaje, tenía atracones, y yo, Oriana, en la vida real, aprovechaba el atracón de mi personaje para tener un atracón yo. ¿Cómo se explica tener un atracón? En la escena, durante... Sí, lo comías con gusto, te estabas atraconando en serio, no estabas actuando. Claro, me acuerdo que los técnicos me decían, no hace falta que traigues en serio, podemos cortar antes... La gente dice, es una genia, ¿cómo no? Claro. Actriz de método. Sí, sí, y yo, nada, tragaba la comida porque quería hacerlo porque estaba aprovechando el atracón. El atracón lo que es, en realidad, es literalmente comer hasta sentirte... Sí, mal. Incluso hasta vomitar a veces, ¿entendés? No necesariamente, pero esa sensación de realmente llevarte un límite... Me duele. Y encima es hasta humillante en muchos aspectos porque uno, por atraconarse, hace cosas que... O sea, he conocido gente que, tipo, no sé, te pasa que de repente decís, tipo, te atraconas, ¿no? Decís, bueno, listo, no lo hago nunca más, mañana empiezo la dieta, me cago de hambre, no sé qué... Tirás toda la basura, cinco horas después... Vas a la basura. Vas a la basura de vuelta, agarrás todo lo que tiraste y volvés a tener un atracón. Y después de un atracón, ¿qué viene? O sea, ¿cómo creas emocionalmente? Lo peor. Culpa, ¿no? Mal. Horrible. O sea, sí, culpa. No quiero decir todo lo que yo me digo cuando me ha pasado. Hoy, por suerte, ya no los tengo porque estoy bastante mejor. Pero sí, o sea, las peores cosas que te podés decir a vos. Bueno, y en un momento dice ella, no siento que se cure, pero que lo haces por ahí cada vez más espaciado, ¿viste? O... Sí. Lo diferente que tiene el trastorno por atracón a la bulimia es que el trastorno por atracón no tiene esa conducta compensatoria como puede ser el vómito. Exacto. Y también importante aclarar, hay una película hace poquito del ganador de los Oscars, La Ballena. Ah, sí, no la vi al final. Me acuerdo cuando salió y sí. Es recomendable para ver justamente qué es un paciente con un trastorno por atracón, que por definición se hace a escondidas. A escondidas, sí, sí. Nunca tengo un atracón cuando estoy en una situación social. Porque a veces la gente piensa, no, anoche me di un atracón y es como, ¿y cómo era? No, y estaba con mis amigos. No, no, no es un atracón. Eso es comer en exceso porque estaban todos comiendo lo mismo seguramente. Se hace a escondidas. Porque, de nuevo, son personas que buscan, por ejemplo, verse más cómoda con su cuerpo, bajar de peso, pero claramente que tienen un sobrepeso y una obesidad. Pero esta desregulación alimentaria la sufren porque entran en ese ciclo de restricción, atracón, restricción, atracón, que solamente se puede salir ahí con ayuda. Y hay herramientas para tratar durante el atracón, obviamente me imagino que no debe ser universal, ¿no? Y es para cada persona, pero... Lo que propone la práctica de la atención plena, entiendo, de nuevo, no es que es una habilidad que uno la adquiere de un día para el otro, ¿no? Es un entrenamiento, fíjate, es como aprender un idioma o aprender a andar en bicicleta. Esto lleva tiempo. Es un hábito. Porque además tenés un hábito de relacionarte de una forma con la comida que ya está automatizado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hago para tratar de otra manera? Primero, empezar a silenciarnos, ¿no? Es decir, empezar a estar más en contacto con nosotros mismos. Eso es lo que propone hacer meditaciones de 5 minutos, de 10 minutos, ¿no? Después, lo que es súper efectivo, que en las redes se está hablando muchísimo hoy en día, es hacer respiraciones profundas. Sabemos que cuando hacemos respiraciones profundas, especialmente cuando hacemos respiraciones abdominales, respiraciones abdominales significa descender el diafragma y sacar panza, ¿no? Ok. No es que va a entrar... Cuando, hagámoslo, ¿cuando inspiro o cuando exhalo o cuando inhalo? No, cuando inhalamos, sacamos panza, ¿eh? Y el aire sale. ¿Sale por la boca o por la nariz? Por la boca o la nariz. Inhalamos profundo por la boca o la nariz. Sacamos panza y el aire sale. Vamos, la última. Inhalamos bien profundo. Y el aire sale. Esta práctica es la práctica de la respiración profunda o la pausa sagrada. Es hacer 5 respiraciones profundas, no más de 5, siempre digo, porque se activa la respuesta de relajación. Se activa el sistema nervioso parasimpático. Con 5 respiraciones. Pero hace la prueba, hace la prueba. O sea, en el momento que estoy... Hacer 5 respiraciones conscientes, profundas. Qué mejor que esto tenerlo entrenado de antes. Claro, me parece clave como ir haciéndolo tipo ejercicio para que se despierte como ese hábito de en el momento que estoy sacada. A mí me pasa a veces cuando manejo, trato de manejar, me estreso un montón. Y me digo, me puteo a mí misma, puteo al resto. Es como que me genera una ansiedad. El tráfico es impresionante. Y ¿sabés cuándo me empecé a dar cuenta de eso? Con mi hija. Porque me escucha putear como una loca. Y es como me dice, mami, no se dice eso. Y como que ahí, tipo, agarro en un semáforo y hago como... Viste, no hago 5, hago 1, pero es como que me sirve para frenar, pero si no, no sé. Esto lo que hace es, nos despeja, nos aclara, reduce la velocidad de los pensamientos que todo el tiempo me están pidiendo, me están gritando que haga tal conducta. Cuando respiramos profundo, entonces lo que hacemos es activamos el sistema parasimpático. Que es el que nos relaja. El simpático es el que está al reloj. Recuerda la advertencia, cuando uno traga, también se relaja. También se activa el parasimpático. Se activa, pero estamos comiendo. Podemos ya habilitar ese atracón que no queremos lograr. Entonces, nos conectamos con esas respiraciones profundas, conscientes. Y hay que pensar, ¿dónde pongo? Porque viste que muchas veces te dicen, poné la mente en blanco. Y yo digo, no puedo poner la mente en blanco. Perfecto. ¿Qué hago? ¿Qué pienso? No, no, pero perfecto. Porque es ahí uno, es solito, ante su mundo interno, ante su paisaje de impulsos, pensamientos que te gritan, emociones que se sienten en el cuerpo. Sí, recontra. Por definición, una emoción es una intensidad que uno la siente en el cuerpo y quiere que salga eso. Uno quiere que se vaya. Entonces, busca lo viejo conocido. Para muchas personas es fumar, para muchas personas será tomar alcohol, tomar cocaína, marihuana o comer. Yo lo que propone la práctica del mindfulness, poder reconocer estas conductas que no nos hacen bien, conductas tóxicas o desadaptativas. Y desde la observación, uno, como decía antes, reconoce su tendencia. Uno se conoce mejor que nadie y sabe lo que puede llegar a hacer. Entonces, se prepara, la palabra que me encanta es se anticipa, se anticipa, tiene recursos. No sé, si de todos modos va a ser comer, si de todos modos yo tomé la decisión y decido calmar con comida, bueno, tengo la opción de ver qué calidad de alimentos voy a incorporar. Bueno, es lo mismo comer alimento de chatarra que tener preparado en casa, ¿no? Bueno, las opciones saludables que se nos ocurren. No quiero decir cuál, pero lo que a cada uno se le ocurra. Y eso es cuando vamos desarrollándonos, cuando vamos evolucionando, cuando empezamos a forjar un cambio. Pero esto tiene que comenzar. O sea que empezaríamos por respirar, esas respiraciones profundas y ejercitarlo en distintos momentos del día. Yo hablo de una regla mnemotécnica que se llama rotar, rotar, las cinco letras. La R, primero es, tiene dos significados. La R es de respirar. Ay, perdón. Me agarré. Respirar profundo, esas tres, cinco respiraciones profundas y recibir. Es decir, hoy lo revolucionario que tiene la práctica de la atención plena es no lo rechaces, no te escapes. ¿Querés...? El qué, recibir como esta idea de hacerlo. Es decir, acá llegó la ansiedad. Estoy ansioso. Si vos decís no estoy ansioso, ansiedad de porquería, no te... No, 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 así no es, ¿eh? Acá llegó, te pongo la alfombra roja y te recibo, te doy lugar. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Es decir, esto sería absolutamente diferente a como lo pensaríamos. Y lo que uno primero quiere es que esto se vaya, ¿no? Sí, a veces no lo detectás. Como que por ahí tenés este estado, pero hay mucha gente que prefiere como hacer oídos sordos a las emociones, ¿no? Y me imagino que hay mucha gente escuchando en este momento que dice, ¡Ah, ya no puedo! Con respirar voy a evitar un atracón con respirar. O voy a comer con menos ansiedad porque respiro. Bueno, yo estoy contando estos cinco pasos que se entrenan. Uno después se hará un experto y reconocerá que hay mejores herramientas, ¿no? Tiene más habilidades. Lo primero, insisto, la respiración profunda, la R, y recibirlo. Ok. Reconocerlo, recibirlo. Bien. La O es observar. Esto es justamente la esencia del mindfulness. Me doy cuenta, observo sin reaccionar. Le hago espacio. Acá llegó, como cuando llega ese pariente que no lo esperabas. Digo, ¿qué está haciendo acá? ¿Cómo llegó acá? O sea, observo que mi emoción, cómo me siento, mi estado. Observo sin hacer nada. Observo que me estoy diciendo la conducta que me está diciendo. Corporal, capaz, incluso, ¿o no? El gesto, si es que estoy tenso. A mí que estaba toda cruzada y me descrucé. Me está generando ansiedad que no sé cuál va a ser la T, la A, la R. Bueno, bien. La T es transitar. Transito. Ok. Me obligo a permanecer en este periodo de observar sin hacer nada. Yo estoy ganando tiempo para entrar en contacto, para familiarizarme con esta intensidad. Es decir, le doy lugar, la abrazo. Como cuando alguien está desconsolado y se siente mal, y en lugar de andate de acá, vos vas y lo recibes. Estoy diciendo una exageración, pero lo abrazo. Sí, 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 está perfecto. Lo abrazo, ¿no? Acá entra el afecto que te decía. Lo abrazo. La A del ROTAR es anticiparme. Es me anticipo. Me anticipo con, como decíamos antes, con alguna conducta, con alguna acción, para ponerla a la par. Yo sé que no es casi posible ponerlo a la par. Pero hacer algo placentero, que yo lo disfrute. Por favor, esto tiene que ser bien individual. Sí, obvio. Yo tengo que saber qué es lo que va a estar a la altura. Alguien será hablar con un amigo, alguien será, no sé, bañarse, alguien será salir a hacer actividad física, leer algo. Sí, porque a veces te dicen, viste, salí a caminar. Y vos decís, pará, ¿no? No disfruto caminar, capaz. Y entonces me gusta esto como, bueno, cada uno descubra, pero es encontrar un hábito o una rutina que vos puedas hacer en ese momento que sentís que esa emoción te está atrapando, ¿no? Sí, o puede ser comer, ojo. Puede ser de todos modos comer, pero comer con atención plena, ¿no? En lugar de tener, a ver, a mí me encanta el chocolate y aprendí que no es que me tengo que comer un bloque tón terrible para sentirme aliviado. Aprendí que con menos chocolate, el chocolate para mí es insustituible, ¿no? Pero con una porción pequeña. Con atención plena. Con atención plena. Esto está reportado, se sabe. Me va a generar ese alivión también, ¿no? Está bueno eso que decís, porque siempre nos dan ideas como para no comer. O sea, cualquier cosa menos comer. No, no. A ver, el mindful eating. Ah, eso. Veamos, metámonos en eso. Bueno, la alimentación consciente basada en mindfulness lo que propone es que las personas podamos reconocer todo lo que se va a despertar alrededor de la comida, tanto antes como durante como después de comer. ¿Qué quiero decir? Empezar a reconocer mis sensaciones físicas antes de comer, ¿no? Mis sensaciones físicas, las sensaciones sensoriales que me provoca ese alimento, el aroma, observar cómo está presentado el alimento, la textura, lo táctil, está tibio, está fresco, lo llevo a la boca, el sabor, ¿no? También observar qué me digo respecto a esto que voy a hacer, cuáles son mis creencias. Ahí se disparan un montón de pensamientos, ¿no? Pensemos en aquellas personas con cuestiones alimentarias, ¿no? Con estrictez, con rigidez, ¿no? Hay muchas personas con trastornos alimentarios que tienen déficit de atención y también tienen construcciones cognitivas o creencias que están equivocadas. Respecto a los alimentos, tipo, estoy comiendo papa, la papa engorda, esto me va a hacer engordar. Exactamente. Clarísimo, sí. Exactamente. Bueno, te escucho que vos tanto lo resaltás, ¿no? Los almidones forman parte de nuestra alimentación, ¿no? Y se comen con tanta culpa. La pasta, el arroz, es como, muchas veces, con que esté presente eso en el plato, puede disparar un exceso en la porción porque, y bueno, ya que lo como, me reviento comiendo porque esto no lo debería comer, ¿no? Eso pasa mucho. Que por ahí no es un atracón, pero es como que la gente muchas veces me dice, no, yo prefiero que no tenga porque no me puedo controlar, ¿no? Prefiero que no haya papa, prefiero que no haya almidones porque no me puedo controlar. Bien, esa igual, esa es la consideración de cada uno. Cada uno es experto en sí mismo, ¿no? Y de verdad hay personas que prefieren no comprar pan, pan blanco, este pan tan exquisito de panadería. Sí, igual a mí me pasa, te digo, si hay pan en la mesa, como, si no hay, no como. Pero es ahí cuando nosotros podemos autorregular, ¿no? Pero claro, pero digo, sé que si no es parte, no lo como con mucha frecuencia y no está mal si el asado, el día que como el asado, el domingo, obvio, y me como un choripán y como el chorizo con pan porque me encanta y lo disfruto. Pero digo, qué importante esto que decís, ¿qué me digo en el momento que estoy comiendo? Sí, y poder revisar esas creencias, revisar esos pensamientos automáticos que se disparan, seguramente con la ayuda de un nutricionista, de un terapeuta, de un psicólogo. Hay pensamientos automáticos que adquirimos desde la niñez, ¿no? Pensemos en nuestro primario o desde nuestra misma mamá, ¿no? Sí, ¿qué nos decía? No comas mucho de esto porque te va a hacer mal, te va a doler la panza o no sé, tantas cosas que... Y desde esta observación que propone la atención plena, poder reconocer ese detalle, porque es un detalle casi invisible, ¿no? Y uno dice, fíjate vos, toda mi vida le fui fiel a este pensamiento y a dónde me trajo. Y la posibilidad de debatir con ese pensamiento, esto es lo que propone la psicología cognitivo-conductual, que está muy cerquita del mindfulness, ¿no? Empezar a reconocer, mirá cómo me hablo, ¿no? Y desde ahí, desde ese descubrimiento, empiezan a hacer los cambios, ¿no? Che, pero mirá qué terrible, qué rígido que fui conmigo, mirá lo que me hice, ¿no? Empezar a tratarme mejor. O sea que la R, rota, para A. Y la R, excelente, me prestaste atención. Te dije que estaba con toda la... Y la R es responder. El eslogan de la práctica del mindfulness es, en lugar de reaccionar, respondemos. Repito, en lugar de reaccionar, la reacción es impulso, es arrebato. Que ahí no hay tiempo para corteza prefrontal, es decir, la capacidad de decidir. Cuando uno responde, quiere decir que se tomó unos segundos para elegir la mejor respuesta. Eso es lo que promueve. En vez de reaccionar, responder. Exactamente. Qué lindo. Así que repasémoslo. Rotar. Rotar. Lo recibo, esa respiración profunda, ¿no? Recibo la intensidad, recibo la incomodidad, porque esto... Es una incomodidad. Es algo, no sé, te dijeron algo, te recibiste una noticia, pero vos querés responder de una manera distinta. Entonces, lo recibo, le hago espacio, observo, observo la tendencia. Este es el craving, ¿eh? En adicciones se lo denomina craving. Sí, lo he reescuchado. Es un deseo intenso de hacer algo. Sí, sí, sí. El craving es eso. Entonces, el deseo llegó, y acá está, y yo lo recibo, y no hago nada. Es como si, con una lupa, como si fuese un científico, a ver este fenómeno, a ver, me voy a meter en el centro de la tormenta y me la banco, a ver, ¿qué es esto? Entonces, con cariño, lo habilito. La T, lo transito, lo transito, lo atravieso, me acompaño. La A, tengo a mano estrategias, me anticipé, ¿no? Porque es fuerte lo que me está pasando, ¿no? Estoy desencajado, estoy fuera de mi zona de calma. La T, la A, entonces me anticipo con alguna herramienta, alguna estrategia, alguna conducta que me acompañe en ese momento. Y la R, ahí es cuando, bueno, decido cómo responder. Que puede ser comer, ¿eh? Puede ser comer, pero con atención plena. Buenísimo. Acá hay preguntitas, a ver. No se escucha, dicen. Vale. Te queremos más cerca. Igual te escucha por ahí más bajito. El Mindfulness me ayudó mucho para recuperarme de mis ataques de pánico y trastornos de ansiedad. Cada vez que logro reconocer que la ansiedad está llegando, respiro y ayuda mucho. Qué bueno. Dice Sofía acá en Twitch. Mariana, hay que dejar de demonizar los alimentos. Agus dice, mi casa era al revés. Mis dos padres obesos y para mí es un súper trabajo hablarme y parar porque me crié comiendo más de lo que debía. Es así. Bueno, ahí es cuando estamos hablando, ¿no? De nuestra historia, de lo que traemos. Que no quiere decir que no podemos hacer nada. Total. Podemos resignificar nuestro pasado. Es decir, entender que no fue nuestra responsabilidad de lo que nos pasó, ¿no? Sufrimos un trauma, trauma, ¿sabes? Laura, muchas personas con trastornos alimentarios tienen que ver con violencia que vivieron en la primera parte de su vida, ¿no? Y la comida es lo que le salvó la vida, ¿no? Por eso... Porque te calma, porque te... Porque es un refugio, porque hay... ¿Y eso cómo se trabaja? No, por favor. El mindfulness es una práctica complementaria. Sí, sí, obviamente. Yo no estoy diciendo que esto es la salvación. No, no. Uno requiere de un equipo, ¿no? Un equipo si tiene que abordar un trastorno de la conducta alimentaria. Desde un psicólogo hasta un psiquiatra, un profe de educación física, un coach, alguien que haga arte, terapia... Sí, o todo. Y todo, ¿no? Todo junto también. Sí, sí, sí. Y me encantan las personas como vos, como yo, curiosos, ¿no? Que queremos saber más. Y cuando nos pasa algo... Estoy hablando de mí ahora, ¿no? Cuando nos pasa algo que no sabemos qué es esto, pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda. Sí, sí. A veces no estar tan... Como esto que decís vos, para vos el yoga era una pavada, no sé qué. Yo pensaba lo mismo de, bueno, estoy ansiosa. Es como casi como que es algo inherente a mi personalidad. Y a veces uno se dice a sí mismo o cree que, bueno, también logré todo lo que logré por esa ansiedad que me moviliza. Pero después decís, che, pará. Pero yo no quiero estar con esta ansiedad o con esta sensación. Yo siempre lo cuento acá, pero a mí me pasa mucho cuando, cuando nada, estoy completamente expuesta y recibo comentarios negativos. Y a mí me hacen recontra mal. Y yo me doy cuenta, eso que decís, como que la emoción se siente, yo me doy cuenta que por ahí estuve todo el día angustiada, mal, y capaz no lo había reconocido. Y hoy me tomo como el momento para... Ahora voy a hacer las respiraciones. Yo lo hago mucho porque el reloj tiene una cosa que dice... Acá me dice que respire, no sé si sabe, cuando estoy ansiosa. Y tiene un dibujito que te hace como... Te dice, inspirá, inhalá, exhalá. Pero bueno, como que ahora me pasa que lo reconozco y digo, la verdad es que no quiero. Y viste, la gente siempre me dice como, no, no le des bola. Pero vos en el momento lo hacés automático. Es como, viene eso a mí y es como, no se va rápido. Entonces me parece que está buenísimo como esto de, bueno, freno. Mi gran sorpresa y mi gran aprendizaje fue no evitar la emoción. La emoción me está informando de que algo está pasándome. Me gusta pensar en las emociones como el sistema inmunológico. Me dice, cuídate, cuídate, fíjate que algo está pasando. Si yo quiero tapar la emoción, no es por ahí, no es por ahí. Total, bueno, pero desde chicos, viste, yo lo trabajo un montón con mi hija, que cuando viene y me dice algo, o sea, no sé, se golpea. ¿Qué te decían antes? No pasa nada. No, sí pasa, la puta madre se cayó. Viste, se hizo un chichón y las abuelas, un amor, o sea, todos queriendo, viste. No pasa nada, pero nos criaron así, como que no pasa nada, no pasa nada, tapo, tapo, tapo. Y yo con ella como que lo re charlo, viste, eso de, bueno, no sé, tiene miedo para ir a dormir, bueno, y contame, y charlemos. Sí, y acompañate, esto que hablábamos recién, ¿no? Acompañate, yo sé que esto duele. Yo sé que esto te está haciendo mal. Pero digámonos cosas lindas en ese momento también. Acompañémonos, porque en nuestra cultura tan occidentalizada, de mierda iba a decir, que somos poca cosa, ¿no? Que queremos algo y lo alcanzamos y ya no somos nada, tenemos que ir por más. Esto, ¿no? Ser más amigos de nosotros, más amigas de nosotros mismos, nosotros mismas, ¿no? Tenernos más cariño. Eso creo que tenemos como sociedad una gran tarea pendiente, primero con nosotros, porque si no estamos bien con nosotros, difícilmente vamos a poder estar bien con otros. Totalmente. A ver qué dicen acá, gracias por la info. Sin saber todo esto, puse un cartel en la heladera que puse, que dice, piensa, respira y me ayuda para ser más consciente. ¿Viste? Todas las herramientas sirven. Sí, me encanta, sí, sí. Buen día, lo que están hablando del atracón, me siento así, ¿qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué se puede hacer para cambiar? Primero, se me ocurren dos vertientes de respuesta. Lo primero es la calidad de alimentos que estemos ingiriendo. Volver a los alimentos origen, a la comida real, ¿no? A la comida que venden en las ferias de los barrios, verduras, frutas, huevos, frescos, carnes blancas, bueno, lo que sabemos, legumbres, cereales integrales, grasas de calidad. O sea, comer comida real, porque sabemos que los ultraprocesados, snacks, mezclotes de dulce con grasa, con harina, eso nos enloquece, eso nos genera más ansiedad. Primero, revisar la calidad de los alimentos. Por favor, no estoy diciendo que esta sugerencia que estoy dando sea fácil, ¿no? Sí, total, ni que sea, ni que nunca más te vayas a poder comer en tu vida un alfajor. Es como, ¿con qué llenás la cena, no? La heladera. Sí, el 80-20, ¿no? El 80-20, tal cual, sí. Primero eso, la calidad. Y lo segundo, empezar a hacer inteligencia emocional con nosotros. Si no entendemos de lo que se trata, pongámonos en contacto en todas partes y cada vez más. Hay grupos, hay personas, psicólogos, que enseñan sobre gestión emocional. Las emociones, insisto, son maravillosas. Tenemos que alinearnos con ellas. Entonces, uno de a poco reconoce su estado emocional y lo comparte. Yo creo que eso es maravilloso, ¿no? Expresar lo que uno está sintiendo. Leía el otro día en un posteo que me encanta. Y también transformar este dolor. Porque ese dolor, cuando uno se lo guarda y se lo guarda y lo mantiene incrustado en su interior, te pudrís. Ni más ni menos. Ese malestar, ese dolor que uno tiene, tiene que darle forma. Tiene que transformarlo. El arte, hablar con alguien, llorar. Pero yo entiendo que tiene que ver con una ayuda, con una orientación también de un psicólogo. Empezar a reconocer toda esta estructuración cognitiva. Me refiero a creencias, pensamientos, actitudes. Tan convencidos que somos que es así hasta que nos permitimos dudar. Y decir, mirá, ¿hasta dónde me trajo esto? Totalmente, totalmente. ¿Qué más dicen por aquí? A ver, tenía más preguntitas. Bueno, hablamos entonces, el Mindful Eating, entonces tiene que ver con esto, con tomando los conceptos del Mindfulness en el momento de comer. Claro. ¿Y esto es todo el tiempo? O sea, ¿cómo hago? Todas las veces, todas las comidas que voy a hacer en el día, ¿estoy consciente o después se vuelve como un hábito? Mira, te confieso, en mi casa, como tengo un ambiente seguro, porque sé lo que voy a comprar, no me resulta difícil. El problema ocurre cuando hay un festejo, voy a la casa de mis viejos, una picada con los amigos, ¿no? A las salidas. Es ahí, justamente, cuando se pone bravo. Entonces, ahí es donde uno tiene que anticiparse. Ok. Porque si vos te tirás a la marchanta, que pase lo que pase, pero quedate tranquilo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué te vas a pasar? Te sentás al lado del bowl de papas fritas, viste, estás charlando, olvidate, te lo bajaste. Tenés que anticiparte, ¿qué me refiero? Vas a llegar al lugar, a ver, no quiero ser tan absolutista, ¿no? Pero vas a llegar al lugar, no vayas muerto de amor. Sí, eso lo decimos siempre, total. No vayas. A veces uno piensa, alguno piensa, ah, tenemos la heladera también de cuadras, te mandamos todo. Ah, ya te la mandaron. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahí nos portamos bien con Joaquina, ahí instalamos la heladera. Mirá, cuánta comida real. ¿Lo preparaste, Juan? No, no, acá te lo piden a último momento, además, nunca les damos tiempo. No, esto es lo que comemos en casa. Ahí abajo de todo hay pollo, hay pollo ya, ya está preparado, ya está listo para comer, está frío, ¿no? Sí, 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 se calienta rápido. Arriba hay un chop suey, hay frutas, hay huevos frescos. El arroyo a maní que me parece maravilloso. Espectacular, mirá qué cantidad. Y así lo podemos tener en el freezer también, agarramos bolsitas y lo tenemos en el freezer cocido. Maravilloso el arroyo, bueno, hay tomatitos, chéril, aceitunas, ahí está, arriba de todo hay queso, queso fresco para hacer algún omelette, queso. Bien. ¿Cuáles son las tres comidas típicas que comen en tu casa, menú? El pollo, infantable. Tipo, así con, me gustó lo del chop suey o algo así, un wok con arroz y verdura. Sí, a ver, algo horrible voy a decir, esto lleva mucho tiempo. Esto lleva tiempo. Bueno, si ya lo tenés preparado. Sí, 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 lo tenés preparado en las bolsitas, pero eso es riquísimo. El otro día decíamos, qué rico esto, lleva tiempo. Muchas veces comemos el pollo con ensalada y con unas cucharadas del arroyo a maní. ¿Qué más, omelette también? Omelette, sí, en el desayuno sí comemos omelette salados o omelette así con fruta, ¿no? Huevo con fruta, eso me parece exquisito con avena. Sí, muy bueno. Eso es buenísimo, buenísimo. Y, ¿qué otro? Bueno, vos tenés dos hijas grandes, ¿ya? Sí, Serena y Bianca, que les mando un beso grande. Qué linda, ¿viven con ustedes? Sí, sí, sí. Bianca, ellas no, en este momento no viven. Ah, ¿y a ellas comen de todo también? Ellas comen, sí, sí, nosotros somos omnívoros. Sí, pero digo, ¿tienen restricciones alimentarias como pasa muchas veces con muchos niños? No, no, para nada, pero... En el sentido de cosas que no le gusten, ¿eh? Verduras y eso. No, no, restricciones alimentarias no, pero sí no salen de la presión de las redes sociales. ¿En qué sentido? Y la imagen, ¿no? El ideal del cuerpo que propone la sociedad y ellas están presentes con eso. Es algo que hablamos entre nosotros. Eso hay que hablarlo, mucho, tremendo. Sí, no, no, ellas comen de todo. Hoy justamente salgo a comer con ellas y vamos a comer con atención plena. Mucho disfrute. Bueno, y eso estábamos hablando, de lo social, ¿no? ¿Y cómo hacés? Salís a comer. ¿Solés comer las cosas que no comés habitualmente? ¿También elegís comer sano? No, a ver, yo no soy un talibán, no soy un fundamentalista. Por eso te traemos acá, si no, no te hubiera invitado. Si salgo a comer, tal vez elijo una opción de comida que a mí me daría fiaca hacerme en casa. Siempre digo lo mismo. Con una amiga siempre podemos, tipo, yo pido lo que no cocino. Sí, a ver, puede ser pescado o puede ser algo que me tienta y yo no sé. Ayer a la noche salimos a comer afuera y comimos asado, por ejemplo, asado con ensalada. ¿No solés hacer asado? No, no, no me gusta. No, no me gusta hacer asado. Me gusta y hasta ahí comer asado. Prefiero el pollo, prefiero comer el pollo. Así que, claro, obviamente elegís eso. ¿Y qué pasa, viste, en el momento para mí cosas de cero atención plena cuando llega la panera a la mesa? Te tiran la panera y el quesito y es como... Y vos estás, no sé, con una amiga que hace un montón que no ves o con tu pareja que siempre estás corriendo, viste, y en ese momento decís, vamos a charlar. Bueno, pero acá es cuando pesa la experiencia de uno. ¿Qué quiero decir? La cantidad de metidas de pata que hicimos, ¿no? ¿Cuántas veces vino la panera y te ponen la manteca y te ponen la mayonesa y te comes todo en ese momento? Y después llega el plato y decís, ay, qué al pedo comí tanto. Pero eso, por eso, al menos yo no soy grande al cohete, yo sé todo el lío que hice antes. Y llega el pan, ayer mismo llegó el pan, comí pan y lo saqué. Sí, sí, ahí está bien, o sea, sacarlo de la vista. Había una técnica que decía, no sé dónde le leí, pero que no llegues con la mano. O sea, todas aquellas cosas que te descontrolen de comer automático. Ejemplo, a mí me pasa con los snacks. Yo pruebo una papa frita, o sea, estoy charlando, me lo bajé, pero siento por esto que vos decís de que esos alimentos son una combinación de grasa, sal, carbohidrato, viste, que te cuesta mucho parar, te queda como ese gusto en la boca. Ahí entonces está la atención plena, ¿no? Porque uno se conoce mejor que nadie, sabe su hombre cavernícola, cavernícola primitivo, lo que es capaz de hacer, entonces se resguarda y dice, bueno, a ver esto. En algún caso uno puede decir, no, no me traigas el pan, ¿no? Sí, sí, total, o llévatelo, sí, o agarro un pedacito, me lo sirvo en el plato, lo unto, lo miro. Y algo que me acuerdo una vez en un postgrado, que creo que hicimos el mismo postgrado en Pavaloro, hoy hiciste el de nutrición clínica. Ahora lo estoy haciendo. Ah, ¿en serio? Nos hicieron una clase, ya estamos, bueno, dale, ahí vamos, ya me va. Me dije, nos hicieron hacer una tenga, creo que era Mindful Eating, no sé, pero nos hicieron llevar un alimento que nos descontrolara, como que sintiéramos que es un alimento que nos descontrola. Entonces tenías que comerlo, bueno, primero era abrir el paquete, si era un paquete, sentir el ruido, olerlo. Yo me acuerdo que llevé maní, maní salado. Bueno, y después había que meterlo en la boca, hacer como dos, tres masticaciones y dejar de... No, no había que masticarlo, como que había que pasárselo por la boca. Yo en un momento sentía que tenía, tipo, piedras adentro de la boca, no quería hacer nada con masticar eso. Había gente que tenía dulce de leche y decía, tipo, le sentía el gusto al plástico, no sé. Es una técnica del Mindful Eating, ¿qué onda? ¿Lo recomendás? Sí, sí, exponernos a degustar aquellos alimentos que son capaces de desencadenar un atracón. Repito, no es evitar, como estamos hablando desde el principio, porque los snacks, el helado, la pizza, está en todos lados. Yo puedo ser muy obediente y decir, no voy a comer más eso. ¿Cuánto te va a durar? Yo digo, tenés que irte a un lugar donde no exista eso, si vas a decidir no comer. Ponerme en contacto con ese alimento y aprender a comerlo con atención plena, en cámara lenta, despacio, despacio, de forma que uno no está acostumbrado. A veces decimos, llevamos el alimento a la lengua, como si la lengua fuese una cuchara, dejamos el bocado apoyado sobre la lengua, cerramos la boca, no lo masticamos. Es tremendo, te dicen, no lo masticás, y vos ya hiciste tres masticaciones. Ah, no había que masticar. Y despacio empezar a masticarlo, que se convierta en una papilla, pero no lo vamos a tragar y sentir el sabor. Y uno descubre, y escucho a muchos participantes cuando hacemos esta técnica, dicen, pero esto es asqueroso, pero no es tan rico. O puedo comer mucho menos. Exacto. Como que siento que una vez que lo experimentaste, decís, capaz que en algún momento que estoy, no sé, me acordé con el bowl de papas fritas, por ahí puedo frenar y sentirle, como que exprimirle el sabor, que las papilas gustativas se saturen de ese sabor, y después como siento que lo puedo controlar casi. Sí, que me di el gusto, ¿no? Yo necesitaba ese sabor, mis neuronas me gritaban por ese sabor, y yo se los di. Pero fui fiel con la cantidad, ¿no? Claro, sí, que eso lo manda. Bueno, qué bueno. Hacemos un ping-pong. Siempre acá hay cuatro cosas que decimos. Nutrición adecuada, bueno, arranqué con eso. Nutrición adecuada, actividad física, descanso apropado y salud emocional. ¿Cómo ordenarías en tus hábitos estas cuatro cosas? ¿Qué tenés de mejor a peor? A ver, ¿qué tengo de mejor a peor? Nutrición, actividad física, salud emocional. La salud emocional avancé un montón de fichas. Yo lo pondría ahí adelante de todo. Qué lindo. Bueno, ya si Juan Martín no los ponía primero salud emocional. No soy duda. Volía último, te imaginas. No, no, no soy duda. Pero capaz en un momento lo tenía su último. Seguro, sí, 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 sí. Eso no lo descuido, en absoluto. Yo lo pongo primero. Qué lindo. Después pondría... Me gustaría que el segundo me encantaría que fuera la actividad física. No lo es, pero me encantaría que fuera la actividad física. Yo voy a poner ahí el sueño. ¿Segundo? El sueño. Mirá qué bien. Lo pondría segundo. Pondría tercero la alimentación y cuarto la actividad física. Pero igual la actividad física no vengo tan mal. Bueno, bueno, obviamente que según la expectativa que uno tiene, ¿no? Pero bien, qué bueno lo del descanso. También es importante. Sí, es muy importante. Es muy importante para estar bien. Qué lindo, qué bueno. Bueno, se nos fue el programa, chicos. Nos quedan minutitos nada más. ¿Algún, unas palabritas de cierre, Martín? Sí, esto yo creo que es muy importante. Primero, revisar cómo estamos con nosotros mismos, ¿no? Porque en la medida que encontremos paz dentro de nosotros mismos, vamos a poder contagiar esta misma cualidad a nuestro alrededor. A nuestro alrededor, quiero decir, a nuestro grupo de amigos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestra familia, a nuestros padres, ¿no? Hay veces uno está tan ensimismado en los problemas que tiene que no se da cuenta que al que está al lado, a la persona que amamos, también tiene sus problemas. Entonces, esa cuota de, primero, revisar cómo estoy yo y esta grandeza de ir por el otro, por la otra. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Yo creo que cuando uno se abre, a veces es un lío, ¿no? Agarrate, estate preparado. Pero bueno, pero con las personas que amamos, es muy importante. Qué bueno, me encanta. Bueno, mil gracias. No, una alegría, un placer. Qué hermoso. Está para volver a ver este programa mil veces, ¿eh? Gracias, Juan. Eh, después. Ah, los libros. Chicos, tenemos libros. Lo voy a sortear en historias. ¿Les parece? Tenemos libritos acá para sortear. Voy a hacer una cajita de preguntas a ver por qué sentís que necesitas este libro y capaz lo podrán pasar a buscar acá por el canal. Después vemos la logística. Gracias, Juan. Un placer. Un placer. Comer despierto. La alimentación basada en mindfulness. Acá. Les voy a pasar dos o tres anuncios parroquiales antes de irnos. El primero, Paramount in Concert. El éxito total llega a Córdoba. Un concierto de película con la dirección de Ángel Mahler. El 29 de octubre en el Quality Arena. Compra tus entradas a través de Ticketek. Ahí están Su Jiménez pasando los chivos. Voy a pasar un chivo mío, chicos, que hoy estuve armando a la mañana el reel. Ah, mirá, tengo el clip. 29 de octubre, Quality Arena. Conseguí ya tus entradas a través de Ticketek. Paramount in Concert. Detrás de una gran película y una gran música, llega el éxito total a Córdoba. Paramount in Concert. Un concierto de película con la dirección de Ángel Mahler. 29 de octubre, Quality Arena. Conseguí ya tus entradas a través de Ticketek. Espectacular. Bueno, eso. Voy a pasar un chivo mío. Bueno, él, yo me paso mi chivo si no me acuerdo cuándo es. El 26 de octubre es el taller Nutrición Sin Confusión. Si estás harto de escuchar, che, esto se puede, esto no se puede. La leche hay que comerla por el calcio, pero en realidad es mala porque te descalcifica. La carne, tenés que hacer dieta keto. No, pero me tengo que volver vegano. El desayuno es la comida más importante del día. No, tengo que hacer ayuno intermitente. Bueno, lo que todos ya sabés y lo que hablamos siempre acá, el 26 de octubre a las 5 y media de la tarde voy a hacer el taller Nutrición Sin Confusión. Puede ser presencial o online. En el link de mi perfil está toda la info. Y hoy voy a subir, hoy o mañana le subo el reel ahí que lo estoy armando así, actuando esta mañana con todas estas preguntas que es tan importante. No se ríe lo de Parabond en Concert. Es mi versión. Su Jiménez. ¿Qué más tengo para decir? Mañana tenemos a Milba Castellini. Vamos a estar hablando sobre sus hábitos. Todo, todo, de todo. Porque siempre hablamos de todo y tenemos un ratito también para charlar entre nosotros. Así que nos encontramos mañana a las 11. Lau, decime si estás en todos los días por YouTube. Miércoles, jueves y viernes a las 11 de la mañana. Hacemos a todo hábito por todas las plataformas digitales de Telefe. Nos ven por YouTube, nos ven por Twitch. Y queda siempre guardado, así que vuelvan a verlo si se lo perdieron. Nos vemos mañana. Las dietas tienen un final. Los buenos hábitos duran para siempre. Chau, chau. Chau, chau. La casa negra de Panamá, el culo le hace pom, 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 pom. No quiero que te pare más, quiero descontrol. Pa' ver como su dama, yo te sigo. Mejor deja tu tari pa' que te venga conmigo. Esta dura, ma. Yo me tiro. Si vienes con tu amiga me convierto en vampiro. Duro, duro. Te pongo a bajar bien duro. Lista como tres, dos, uno. Culo, 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 culo. Bella, bella cosa, ma. Tiki, tiki. Me lo tiro todo pa' atrás. Tiki, tiki. ¿Cómo se lo hago brincar? Tiki, tiki. Mami, rapa, pam, pam, pam. Tiki, tiki. Ella es una diabla pa'l, tiki, tiki. Yo no me quiero quitar, tiki, tiki. ¿Cómo se lo hago brincar? Tiki, tiki. Mami, rapa, pam, pam, pam. Tiki, tiki. Ella se sube, se baja. Le da todas las noches, nunca se relaja. Me sube el colocón, yo le dejo ventaja.